En español, el plural masculino incluye a ambos géneros gramaticales, así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto por ejemplo decir mexicanos y mexicanas, niños y niñas o hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes, políticos y comunicadores continúan con el error. Hacer una distinción entre ambos géneros es correcto sólo cuando el masculino y el femenino son dos palabras completamente diferentes. Por ejemplo, hombres y mujeres, toros y vacas, damas y caballeros. Pero hay quienes incluso van más allá en el error lingüístico y dicen presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español, existen los principios activos como derivados verbales. Como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante. El de cantar es cantante. El de existir, existente. Pero ¿cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente. El que es, es el ente. Es decir, tiene entidad. Por esta razón, cuando nombramos a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside, se le llama presidente, no presidenta, muy independientemente de su género. Por lo tanto, se dice cantante, no cantanta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta, independientemente del género. Un médico dice paciente, no pacienta. En los negocios, se dice comerciante, no comercianta. Todo aquello de amigue, niñes, personas, les seres humanes, etc. etc. No son lenguaje inclusivo, son falta de educación. Se tenía que decir, y se dijo.